Del 9 al 11 de noviembre se llevará a cabo el séptimo concurso internacional de escuelas de cocina en Valladolid, España, donde 12 chefs competirán entre sí. Este año son 10 los países representados, siendo China, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Corea del Sur, Reino Unido, Dinamarca, Taiwán, Singapur y México, con dos representantes. Este año hemos tenido dos representantes de México, lo cual es importante y difícil conseguir dos posiciones. He de decir que las mexicanas suelen tener mucho más conocimiento de la gastronomía española por cultura que el resto de países. Cada año existe una mayor dificultad para elegir a los representantes y a los ganadores, debido a que llegan más preparados, con mayor nivel y conocimiento de la cocina española. Para pasar al siguiente nivel, los estudiantes tienen que elaborar una etapa repetida a 11 veces, 10 para los jurados y una para la prensa. Les pedimos que usen, en la medida de lo posible, un intercambio entre producto español y producto de su país. No es obligatorio, pero lo valoramos positivamente. Y al final lo que tienen que hacer es lograr el mejor concepto de etapa. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada en Valladolid, España, Notimex.